... Bienvenidos al espacio informativo de Telemedina Canal 9. ¡Comenzamos! Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...ha organizado un acto con motivo... ...del Día de las Personas con Discapacidad... ...con la lectura de un manifiesto. Este año hemos querido conmemorar con el manifiesto... ...y hacer referencia a una situación... ...muy compleja que ha planteado... ...para las personas con discapacidad la pandemia... ...y también queríamos con este manifiesto... ...hacer ver la lucha... ...para remover los obstáculos... ...que pueden encontrar a la hora de realizar... ...su proyecto de vida en su comunidad. En el manifiesto que se titula... ...Ayudemos a quitar piedras del camino... ...como símbolo de este compromiso... ...por la remoción de obstáculos... ...destacando que este compromiso... ...empieza por lo más pequeño... ...y por lo individual... ...como puede ser la aportación... ...de una persona... ...quitando una piedra en el camino... ...hacia esta integración plena... ...de las personas con discapacidad. Además también con ello... ...hemos querido o propuesto... ...una actividad... ...que se hace a través de Facebook... ...en el que se pintarán piedras... ...y se subirán las fotos de estas... ...pintadas cada uno como considere... ...con motivos relacionados... ...con la discapacidad... ...usando la creatividad... ...y lo que a cada uno le sugiera... ...este gesto... ...también se pueden introducir... ...mensajes de ánimo". Medina reabrirá este sábado... ...las instalaciones del Pablo Cáceres... ...bajo las restricciones... ...que indica Sanidad. El área de deportes... ...del Ayuntamiento de Medina del Campo... ...reabre a partir del sábado 4 de diciembre... ...el recinto del Polideportivo... ...Pablo Cáceres... ...para un uso libre de las instalaciones... ...y de paseo... ...teniendo en cuenta... ...las limitaciones que indica Sanidad. El Grupo Socialista solicita... ...a Guzmán Gómez... ...la contratación de personas desempleadas... ...para desinfección y apertura de parques. El Grupo Municipal Socialista... ...en el Ayuntamiento de Medina del Campo... ...ha presentado... ...a través del Registro Municipal... ...una solicitud... ...en la que piden la desinfección diaria... ...de los parques públicos... ...de Medina, Rodilana y Gómez Narro. Educación cierra un aula... ...del Colegio Isabel de Castilla, en Serrada. Los positivos por PCR... ...detectados en miembros de la comunidad educativa... ...obligan a la Consejería de Educación... ...a cerrar dos aulas... ...en la provincia de Valladolid. La medida afecta a un aula... ...del Colegio Isabel de Castilla, de Serrada. Los protocolos recomiendan... ...poner en cuarentena a toda la clase... ...cuando se trate de grupos de convivencia estable... ...y los equipos COVID-colegios... ...realizarán pruebas diagnósticas PCR... ...a sus compañeros... ...así como a los docentes... ...que hayan mantenido contacto con las aulas. La Junta concede al Ayuntamiento de Fresno... ...un programa mixto de formación y empleo. El Ayuntamiento de Fresno el Viejo... ...es uno de los municipios... ...a los que la Junta de Castilla y León... ...ha concedido un programa de albañilería... ...para el año 2021. Comenzará en febrero... ...con una duración de seis meses... ...y contarán con un presupuesto... ...de más de 80.000 euros. El programa dará empleo a diez personas... ...dos profesores y ocho alumnos... ...que recibirán un sueldo neto de 900 euros. Mañana se encenderán las luces de Navidad... ...de Tordesillas. Tordesillas se encenderá mañana... ...el alumbrado navideño... ...que irá acompañado con un espectáculo musical... ...de la compañía Cali Canto... ...inspirada en los sueños de Salvador Dalí. Los titulares de la prensa digital. Un varón herido en la salida de vía... ...de su turismo en Ávila. Detenida la expresidenta de un AMPA... ...por falsificar justificantes... ...de pago en facturas... ...y transferencias bancarias. La Junta realizará un cribado... ...en dos barrios de Ciudad Rodrigo... ...para detectar la COVID-19. Ahora que empieza el frío... ...desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa... ...con nuestro producto... ...Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado... ...optimiza el rendimiento de tu instalación... ...y cuida al máximo del depósito... ...el circuito y la caldera. Más Calefacción... ...es una solución eficiente y económica... ...que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento... ...entra en mascalefaccion.petromás.com... ...o llámanos a 983-81100... ...Plaza del Pan 7, Medina del Campo... ...Más Calefacción. Hoy en Medina del Campo... ...los cielos estarán muy rugosos... ...no habrá precipitaciones... ...y las temperaturas máximas serán de 9 grados... ...mientras que las mínimas serán de menos 2 grados... ...para mañana se alternarán nubes y claros... ...y es posible que haya precipitaciones... ...ya que la probabilidad es media... ...con un 53%. La temperatura máxima será de 6 grados... ...y la mínima de menos 1 grado. Y ya para el sábado... ...los cielos estarán parcialmente cubiertos... ...y es posible que también haya precipitaciones... ...pues la probabilidad es de un 50%. La temperatura máxima que se espera... ...es de 5 grados... ...y la mínima de menos 2 grados. Y ahora les dejo con el Tiempo Nacional. ¿Qué tal? El jueves por la tarde comenzará el temporal de invierno... ...con fuerte lluvias, fuerte viento... ...temporal marítimo, frío y también con nieve... ...sobre todo en zonas montañosas... ...pero también nevará en zonas bajas... ...de la mitad norte de nuestro país. De momento el jueves la nieve se quedará... ...en la cordillera Cantábrica y en el área de los Pirineos... ...nevadas durante la tarde... ...en los Pirineos la nieve llegará durante la noche... ...cota de nieve entre 1.000 y 1.300 metros... ...pero el viernes las nevadas se extenderán... ...por muchas zonas de nuestro país... ...el viernes nevadas en todas las zonas montañosas... ...nevadas copiosas... ...en la cordillera Cantábrica... ...también en los Pirineos... ...en el sistema central, en el sistema ibérico... ...en las sierras del sureste... ...y en zonas de la mitad norte de la península... ...nevará en cotas entre los 500 y los 900 metros. Tenemos un frente atlántico... ...que irá avanzando el jueves por la tarde... ...por el norte peninsular... ...el jueves durante la tarde y por la noche... ...las precipitaciones avanzarán desde Galicia... ...por toda la zona del Cantábrico... ...y durante la madrugada del viernes... ...las precipitaciones llegarán a la zona centro... ...y llegarán la madrugada del viernes... ...nevadas copiosas al área de los Pirineos. En superficie tenemos una profunda borrasca... ...situada en las Islas Británicas... ...esa borrasca nos enviará ese frente muy activo... ...que cruzará el viernes la península... ...con fuerte viento de componente norte... ...que arrastrará una masa de aire frío... ...y hará que las temperaturas... ...bajen de forma muy notable. El jueves durante la mañana... ...contaremos con frío intenso en el interior... ...con heladas en el área de los Pirineos... ...mínimas que van a descender... ...de los 6 grados bajo cero. El viento perderá intensidad en Aragón, en Cataluña... ...y en el archipiélago balear... ...algun chubasco en el norte de Baleares... ...y la primera lluvia llegando ya por Galicia... ...y el oeste de Asturias... ...con una cota de nieve situada en 1.300 metros... ...todavía con chubascos en el archipiélago canario. El jueves durante la tarde... ...el tiempo comienza a complicarse mucho... ...por el norte de la península... ...las precipitaciones irán avanzando... ...desde Galicia por toda la zona del Cantábrico... ...sobre todo a últimas horas del día... ...cota de nieve que bajará a 1.000 metros... ...en la cordillera cantábrica... ...y muy pendientes del fuerte viento... ...y del temporal marítimo... ...el jueves durante la tarde... ...el viento soplará ya con mucha fuerza... ...y especialmente a últimas horas del día... ...en Galicia y en la zona del Cantábrico... ...al final del día en las costas cantábricas... ...las rachas de viento pueden superar... ...los 90 kilómetros por hora... ...y en Galicia rachas de viento también... ...que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora... ...fuerte viento y temporal marítimo... ...a últimas horas del día... ...en las costas gallegas de Asturias, Cantabria y el País Vasco... ...o en las que pueden superar... ...los 6 e incluso los 8 metros de altura... ...durante la noche y la madrugada del viernes... ...las precipitaciones se extenderán al Cantábrico... ...también allí comenzará a nevear... ...el jueves a últimas horas del día... ...en la madrugada del viernes... ...y también irán avanzando durante la madrugada del viernes... ...las precipitaciones... ...hacia la zona centro de la península... ...temperaturas que el jueves serán muy frías... ...a primeras horas de la mañana con heladas... ...heladas que nos van a dejar una mínima... ...de 3 grados bajo cero en Teruel... ...2 bajo cero en Cuenca... ...1 bajo cero en Ciudad Real... ...en Valladolid o en Palencia... ...en el Pirineo o Viella... ...con una temperatura mínima... ...de 7 grados bajo cero... ...las máximas bajan en el suroeste... ...suben un poco en zonas... ...del Cantábrico Oriental y en los Pirineos... ...pero recuerde que van a bajar... ...de forma muy importante las temperaturas... ...el viernes... ...lo dejamos aquí, más información... ...en nuestra página web.